En 2020 nos llegaron 4167 propósitos de pasajeros y conductores de todo el mundo. Gonzalo nos pidió visitar Roma. No te podemos llevar a Roma, pero sí enviaron una pizza. Estebaniz quería aprender inglés. No te vamos a dar un 10, pero sí un conductor que habla inglés. Ana, va. La dices no, pero sí con un descuentazo. Ana, no podemos llevarte a Asia, pero sí traerte a Tokio. Milton, vas a tener una sala en nuestra Sofi con tu nombre. ¡Gracias!